Buenas tardes chicas Pues nada, aquí mi niño y yo que nos ha venido un paquete a ver si puedo, nos ha venido hace una amiguita un paquete de de Amazon que yo tenía ganas de hace mucho tiempo de una cosilla y por lo que sea, mi marido me lo había pedido yo no lo sabía y me enteramos ahora porque me lo ha venido hace un cuarto de hora, ha venido el de Amazon y mi niño también quería otra cosa y y su padre se lo ha traído a mi esperemos que venga todo en la misma caja porque el padre ha dicho, yo lo he pedido, yo creo que viene todo en la misma caja porque le hemos dicho, niño, esto que es que ha venido de Amazon, esto es una cosa para ti otra para el niño, bueno chicas, vamos a abrirlo, os voy a poner mirando para acá está ya medio abierto porque claro, ahora mi hijo acaba de abrirlo y le digo, niño, espérate venga, termina tú de abrirlo bien vamos a ver los cascos los cascos, quito tres vamos a ver estos son mira, Gabi, los cascos a ver ay, lo que hago yo quería espérate, espérate así unos cascos que quería mi niño a ver unos gaming de esos, ¿no, Gabi? sí unos profesionales F2 vamos a ponerlo así para que lo vean bien que mi niño tenía ganas que los otros suyos que tenía también se le había se le había dado roto y el padre les ha pedido esto ábrelo, Gabi ábrelo para que lo vean y esto chicas que quería hay una heladera que esté haciendo helado pero claro, manualmente manualmente y mi marido pues a ver pues me ha dicho que vamos a poner la caja aquí ya están abiertos, mamis sí, esperamos un segundillo vamos a poner la caja en este lado ya están abiertos los cascos sí mirad, chicas ¿veis? los cascos para los críos estos que quieren para hablar para cuando juegan que se hablan con los con los amigos a ver y trae adaptadores sí, trae adaptadores para los mira ¿veis? ven, ponlo aquí, cariño ya está, ¿no? sí y esta vamos a abrir ahora la heladera que por lo que se ve decía yo sé que tú tienes muchas ganas y que estás haciendo helado manualmente ahora y mira, te lo he pedido pues nada vamos a ver cómo porque es que la he pedido yo ni siquiera lo sabía me enteré ahora mismo hace una miguina vamos a ver, chicas porque esto va a costar mi trabajo me pregunto a mi de sacarlo ya está loco con los cascos mira le encantan, chiquillo, los cascos y son y se pesan, ¿eh? estos son de los que tú querías, ¿no? sí, sí es el que yo quería o sea, yo lo tenía que le dar ya a la cesta vamos a sacar esto y quitamos la paja de aquí porque cocino ay, qué cosa más mona por Dios ay, mira tiene hasta su medidor y todo a ver, Gaby por favor ponme la caja ahí que está, Gaby cuidado con eso rompa, mira la caja pues nada, chicas vamos a ver habrá que probar aquí a ver qué no, esa es una caja esta es vacía de... que vino a... de papá con tocada, ¿eh? ay, qué cosa más mona, por favor mirad viene el cacharrito ¿es en la heladera? sí, está en la heladera es con un de esto de... y pesa, ¿eh, chicas? mirad aquí abajo tiene... a mí, lo mejor de la caja esto que habrá que quitárselo para que no... ¿veis? mira el cubito así es la marca... ah, Icoc Icoc también lo mejor de la caja eso es lo que te gusta a ti eso es lo que te gusta a ti eso, va aquí ¿veis, chicas? va así qué guay no tengo ni idea ni por qué oye esto no sé creo que le llaman mariposa ¿verdad? le llaman... creo que es mariposa ¿para que voy a batir en el bucho? sí, eso es lo que va batiendo creo está por aquí mirando bien cómo voy a montar pero digo, yo se lo voy a enseñar la cuchara te la voy a coger de helado mira hasta la cuchara y tú ay, qué cosa más graciosa ¿está bien? con su cucharita así en color fusia qué mona pesa, esto pesa, ¿eh? ¿pesa? sí, sí, sí a ver no sé cómo era no sé cómo era déjame montarla a mí va así sí, va así a ver bueno, pues que después papá la mire que tu padre la monta el mejor vayamos a nosotros a tocarle al web sí, 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 mami eso sí ah, bueno, así cierre sí, bueno pon eso ahí, cariño y viene con su cablecito viene a temperatura máximo 30 minutos ¿lo entendemos a ver? sí, máximo 30 minutos pues no sé me parece que ponía de litro y medio creo que me ha dicho tu padre y dice viene de litro y medio chicas, pues nada habrá que probarla habrá que hacer helado a ver cómo cómo esto va yo no sé si esto congelará bien si esto irá si lo me he helado y irá congelando o pues la verdad sinceramente chicas no me lo he sí pone de mil quinientos de litro y medio de litro y medio ¿lo encendemos a ver cómo funciona? ¿a mí? sí, pero hay que quitarle hay que ponerle la de esta que va así así pero hay que encenderla por si funciona ya eso ya el papi ya se lo pone a ver si se va a romper ¿no le ponía esto bien? dame la tijerilla que tú tenías ¿dónde está la tijerilla? la tijerilla que tú tenías no se ha perdido en el embuste ahora tenía que probarla con sus cablecillos con los ají para que lo vean bien es que estamos aquí emocionados sacando esto ya ya desconecto un momento pero esto sí el arroz de luz sí, desconectalo ¿por qué va a hacer? yo lo tengo puesto porque como se ve medianamente bien ¡oh! no sabía que sí mirad cómo se encienden los cascos de mi niño hasta se encienden tiene su luz de color mira, mira van cambiando de color aquí para quédate el micro para subir de volumen bueno, están muy bien estos cascos están muy bien esos cascos a ver vamos a darle a esto mirad ¿escucháis? estoy haciendo música el ruidito que tiene yo me imagino que esto, claro que esto irá enfriando habrá que echarle todo ahora yo me le dé todas las instrucciones tranquilamente habrá que ponerle la mariposita o la espátula no sé cómo se le dirá bien a esto estoy subiendo de esto ¿no? a ver cómo se mueve sí claro, esto es para el tiempo que tú quieres que esté moviéndose claro, el tiempo del helado sin que ahora me le dé las instrucciones y nada y haremos helado porque tengo ahí para hacer helado a ver lo que necesito con lo que se ve viene también me dijo mi marido que venía que venía con alguna receta me imagino que aquí dentro a lo mejor vendrá con alguna receta porque me ha dicho dice mamá me parece que venía con alguna receta el librito a ver sí ay sí mirad chicas sin sabores ¿veis? es que me ha dicho dice mamá y me parece que venía que yo lo he dicho y venía con receta entonces mirad parece que es de fresa ¿veis? de chocolate de vainilla que sabrosa lo que hay de hecho fue algo aquí ole bien de limón con recetas clásicas chocolate y será como si fuera esta alchatela será o bueno yo queré lo bien este viene de yogur y con nueces chicas de yogur con nueces pues nada esto habrá que ir haciéndolo chicas si este por ejemplo de yogur chicas lleva ponéis 450 gramos de yogur griego 90 gramos de azúcar el 50% de lima exprimida y una pizca de sal en vez de limón lima eso yo lo he puesto Dami ya lo has puesto ya lo he puesto pues nada chicas esto lo iremos enseñando mirad que chulo viene muy bien un catálogo así pequeñito en tono como un aranjaito que bien el de chocolate ya he puesto la mariposa si pero no lo enchufes más porque a mi no se le eche nada veis el de vainilla veis el de chocolate el de fresa este chicas como viene en inglés a mi me da sensación como que entre nata chocolate ya sabes así un poco otro con leche si uno va ahí este va hasta con huevos y todo es que claro cada uno lleva su receta y este pues ese va con yogur griego que también tenemos pues yo tengo yogur griego tenemos yogur griego que también está en satel ahí y otro de vainilla mirad si vienen seis recetitas vienen pues nada chicas pues nada quería enseñaroslo porque ha sido un regalillo que yo tenía muchas ganas de vamos a ponerlo a las chicas que nos vean tenía muchas ganas de tenerlo y se lo comenté a mi marido digo me gustaría tener una heladera aunque yo esté haciendo helado manualmente y y bueno pero así me la niña cuando yo digo oye pero esta caja digo mira que ha venido ahora mismo ya os digo hace un ratillo digo hay una caja grande de de amazon y dice mirame lo que va lo que va dentro y mi hijo como es tan ligero ay yo quiero verlo y dice papá pero también me has traído hasta unos cascos que él estaba loco por unos cascos de estos porque ya los otros se los habían roto y que no estás contenta ¿no tío? bueno y mirad trae hasta la cucharita mirad que cosa más mona que tenía yo pensado de comprar una cuchara de estas para las bolitas pero mirad me viene hasta la cucharita para rellenarlo y después empujarlo mirad que bonita así como color fucsia fuerte y mi seis recetitas aunque yo después ya saqué algunas más por ahí pues nada chicas nos despedimos ¿no? sí adiós espero que os haya gustado el vídeo aunque sea cortito y nada que nos sigáis que nos deis like muchos likes claro os suscribís le dais a la campanita y una vez que le deis a la campanita elegís si os queréis que siempre os avise y ya está para cuando salgamos muchos likes ya compartís a ver si llegamos muy lejillos ¿no? como si era en el canal por favor ah mi niño también tiene un canal dilo tú cariño el canal en la descripción os dejaré el link en la descripción de mi canal yo subo contenido de juegos más que nada y espero que os guste pero bueno él suba videojuegos porque sabéis tiene 13 años entonces sube con más cosas también de juegos pero si alguna tenéis niños y entre ellos se quieren seguir o lo que sea pues no hay ningún problema con eso también ¿no? sí bueno pues nada chicas muchos besos muchos saludos y chao hasta el próximo vídeo chao 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 Gracias.